Y vamos a hablar de uno de los temas más importantes de esta jornada, lo que sucedió en el Congreso de la Nación, porque el oficialismo logró por segunda vez bloquear la sesión en la que algunos sectores de la oposición buscaban rechazar el DNU que le permite al Ministro de Economía, Luis Caputo, renegociar la deuda en moneda extranjera sin pasar justamente por el Congreso de la Nación. Más temprano y también por falta de quórum se cayó la sesión convocada de manera especial para debatir el proyecto de democratización sindical. Vemos lo que sucedía en esta jornada del Congreso. Siempre el deseo cuando uno convoca una sesión es que logremos obtener el quórum para poder avanzar en eso. Hicimos un segundo intento, lo de aproximadamente hace 15 días atrás lo intentamos, no pudimos. Hoy vinimos, no pudimos. No quedamos tan lejos, pero sinceramente no conseguimos el objetivo que habíamos buscado. Primero que este DNU modifica, lo preferiría por ley, claro que sí, pero este DNU modifica unas instrucciones de la ley de administración financiera que muchas veces son, por eso se las saltea generalmente, son inconducentes. Fíjate vos lo que te establecen con las deudas, que vos tenés que mejorar dos de tres condiciones, o plazo, o interés, o capital. El presidente Milley viene haciendo un trabajo enorme para que la Argentina salga de la situación catastrófica que nos dejó el kirchnerismo el gobierno anterior. Ahora pretenden, a través de sus diputados, que tienen un gran número de kirchneristas que están en el recinto, intentan que a través de los votos en el recinto se modifiquen las reglas con las que históricamente todos los gobiernos utilizaron, que son los DNU, para hacer algún tipo de correcciones. Entonces, nosotros no dimos quórum, colaboraron bloques que quisieron colaborar, que están viendo que el presidente está haciendo bien las cosas, el presidente Milley, razón por la cual ahora no tuvimos quórum.